el día de ayer tras la quema el incendio terrible allá en tepito pues ya vieron ustedes los vídeos de sandra cuevas como según ella salió a ayudar y a arrimar el hombro a cargar cajas y a no sé qué tanto casi casi no se vio el hey pero me grabas pero me grabas para subirlo a las redes una verdadera ridiculez pero fíjense ella comete la ridiculez y después los atualizados mienten de manera flagrante no es necesario mentir para desacreditar a esta mujer sus propias acciones la desacreditan solita publicaba yo esto el día de ayer casi no se nota que este es un arrastrado de lópez verdad la ridícula sandra cuevas fue a tomarse la foto en el incendio y hacer como que ayudaba pero de eso a que se robara la falluca hay una gran diferencia pinches atualizados son la mamada en serio que sí y es que este tipo es un atualizado yo no lo conocía pablo fernández pero ya dice ahí obradorista de sdp noticias y con la frase pillada clonada del infame merolico fuera máscaras vean lo que escribió este wey captan a sandra cuevas robándose la falluca en las inmediaciones del incendio a ver a ver y ahí que hace uno con estos no manchen de veras que ay dios mío tienen gusanos en la cabeza repito no necesitan inventarle nada a sandra cuevas solita se desacredita solita pero bueno hay actualizados que no se la creen si no escuchen les voy a dejar un vídeo para que se desacredita bueno bueno la familia de la alcantía sostemos que el resto de la ciudad de méxico estoy en la colonia centro hay un incendio muy fuerte en diferentes plazas comerciales hemos estado ayudando a los locatarios a sacar sus mercancías desafortunadamente el incendio está muy fuerte y ha llegado ya a diferentes locales gracias a toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana así como a los bomberos que están aquí haciendo su trabajo todo el equipo de la alcantía causemos aquí nos vamos a quedar y los defensores no se preocupen nos vamos a ayudar nos vamos a ayudar Gracias por ver el video.